Que verista, ¿cómo estamos? Aquí estamos de nuevo en Bioshock 1, cabrón, remasterizado Aunque no le veo gran diferencia El Dr. Steinman Aquí estamos continuando en esta parte 2 en esta segunda entrega en el segundo video Pardigón Erickson Trabalanjos vulnerables al respecto ¡Eso no es más que la deprede de los plásmidos, Mary! Tan solo necesitas frenar un poco con las recorbinaciones Antes de que te des cuenta y a veces incluso veo cosas que no están ahí Eso no es más que la deprede de los plásmidos, Mary Tan solo necesitas frenar un poco con las recorbinaciones Antes de que te des cuenta estarás como nueva Recuerda, un splizer listo es un splizer feliz Un splizer feliz Supongo que esto apocías al final Porque había necesitado a dudas ¡Vale, pinche huele locos! ¡Vale, pinche huele locos! Bot de seguridad Tiratear wey Oscuro los ocultos para encontrar este segmento de cañería Ok Quiero saber cómo funciona ¡Ah! Ok Ah Circus of Values Ah ¿Dónde está la pinche pieza wey? Ahí está Excelente Excelente Dile al pastor que tendrá que estén la más reciclida Ja, la dama más reciclada, seguro Un placer Cali, mijo Sígueme Aninales Todos y cada uno de ellos Todos y cada uno de ellos No 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 Pero Espérame.